Bien, tiempo ya de hablar de tiro con arco. Después de esos grandes resultados que ha conseguido Ana María Rendón en la distancia de los 30 metros en el Mundial de Turquía, también Colombia celebra la designación de la dirigente antioqueña Ema María Gaviria, que fue designada que la nueva vicepresidenta de la Federación Mundial de Arquería. La dirigente colombiana María Ema Gaviria fue elegida para el destacado cargo en el máximo de este deporte a nivel mundial por los próximos cuatro años. Su candidatura fue apoyada por países como Cuba, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Venezuela e Italia, entre otros. 78 votos de 93 posibles hicieron posible la elección de la dirigente paisa.